La verdad que yo en este momento no estoy reponiendo, hasta hace 10 días repuse y ahora paré porque el valor no da. Tenemos una invernada que está, no voy a decir sobrevaluada porque el productor, el que produce, va a decir lo que vale y estamos con un gordo deprimido, realmente lo estamos viendo. Yo vendí en el mercado el lunes y martes y el martes, perdón, martes y miércoles y el martes vendí 100 pesos abajo de lo que he vendido el martes. O sea, está imposible reponer para los filoteros. Está muy dura la salida del gordo, ¿desde cuándo hace que perciben esta situación? Y yo te podría decir que hace un mes aproximadamente con que vemos que sobre todo está entrando mucha hembra, que es lo que yo cargué ahora, está saliendo mucha hembra, que es lo que se te engrasa, lo que nos está obligando a sacar más rápido. El novillito está un poco más firme, hoy el novillo está valiendo lo mismo que el consumo, el mismo precio. Entonces, nosotros, yo en mi caso particular estoy reteniendo el novillo y estoy vendiendo a la hembra. Pero bueno, veníamos con precios malos. ¿El número es negativo o más o menos logran un empate hoy? Mira, la actividad tiene un número y alguno va a coincidir conmigo y otro no. Con el valor de reposición de hoy, con el valor del maíz, que hoy quedó el valor aumentado, estamos con un quebranto entre 13 y 15 mil pesos por animal. ¿Hasta cuándo, suponen, se va a dar esta situación en función de lo que hay en los corrales todavía? Bueno, yo creo que hasta fin de año va a haber mucha hacienda gorda, por lo que estoy viendo. Yo creo que después va a empezar el problema que va a escasear, porque, como te estoy hablando de mi caso, ¿no es cierto?, no se está reponiendo la hacienda. Lo que tenemos es algo de campo, estamos mandando a campo para recrear, porque el negocio hoy es tratar de recrear, de meter kilos baratos y después volver a la engorde. Pero yo creo que en dos o tres meses va a haber un faltante de gordo, porque lo que sale no está entrando. Es más, te voy a decir algo y quizás lo podés ver en algún remate. Estoy notando que hay mucha gente que está abriendo los corrales de la engorde, los está dejando unos días afuera y los está vendiendo con Invernada, que conviene mucho más. Y hoy se vendió Invernada de 330 kilos, 320 kilos, a más de 2.500. Exactamente, exactamente. Y yo vendí en el mercado de 320 kilos, bien terminadito todo, a 2.170 pesos. Entonces, te imaginás que si te pones a analizar, lo que pasa es que a uno le cuesta hacer ese negocio. Pero hoy te conviene sacar la hacienda que tenés engordando, la dejás unos días afuera y la vendés como Invernada, y la hacés 300, 400 pesos más al kilo. ¡Gracias!